qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal como ya saben en esta ocasión estoy trayendo nuevos challenge en pop g también voy a estar subiendo más challenge de fortnite que me lo han estado pidiendo que suba un poco más de challenge de fortnite ya que yo juego en móvil sin control a dos dedos y es un poco más como que un poco más difícil no así que pues voy a también estar subiendo más challenge de fortnite y pues nada no me va a enrollar muchísimo con estas intros vamos a ir directamente solo déjenme voy a seleccionar así libik individual y listo estoy ahora acá con un contador de fps pero también he agregado para que se pueda ver el uso de la gpu estoy con custom kernel el cuanti kernel que nos hace un overclock al a la gpu perdón así que nos va a dar muchísima más potencia pero para que ustedes vean si la utiliza o no ya van a ver ustedes a la hora de estar jugando porque claro aquí lo vamos a poner a utilizar muchísimo el teléfono y voy a estar jugando con gráficos hdr extremo no lo el tope 4k de porquería que siempre tiene pop g voy a dejar hdr normal extremo y modo película así que por eso es que se van a ver estas sombras así un poquito más les voy a mostrar en gráficos hdr extremo modo película tanto para combate como en el lobby no utilizo este y este que próximamente dice esperemos que en algún día lo logren poner para poder ver esa belleza de gráficos vamos a buscar el chingado equilibrio y como ya saben ustedes lo van a poder ver por el título del vídeo de que va a ser este challenge challenge yo voy a ver que me trae que me busca que me encuentra de armas en esta voy a 345 megahertz espero que suba un poquito más ya cuando estemos en la mera mera acción no va a llegar al tope 750 megahertz que estaba con el overclock en la gpu como les decía con este custom kernel lo vamos a obtener estos 750 megahertz cuando estamos editando algún tipo de vídeo con kim master power director firmora que utiliza todo todo todos los recursos así que eso ahí es donde van a poder ver ustedes realmente la potencia que llega a dar un custom kernel acá con los juegos y que se agradece muchísimo porque la experiencia es mejor sí que mejora muchísimo los fps más estables acá juego a 60 fps más estables y todo acá llegó a 427 como pueden ver eso si va a ir fluctuando los fps si son un poco más estables 59 se va a mantener así voy a caer bueno en estas casas no me voy a enrollar mucho voy a caer acá acá va a caer uno nos vamos a enfrentar a él y vemos qué pedo un chaleco bueno este reto lo vamos a hacer un poco más complicado con m 16 a 4 con esto vamos a intentar hacer el challenge un poco complicado un poco no más un poco que suerte no ha salido dos de una vez listo vamos a ver munición humo y lo vamos a ir a buscar sólo ponemelo en único ponemelo en único listo llevo casco y chaleco ya saben siempre toda la munición que se pueda cuando se hacen estos tipos de retos no me voy a llevar la granada ya la iba a agarrar pero me recuerdo que no puedo llevar granadas que si puedo llevar es estos miras este se va a haber ido para acá listo uff que bien un chero por tres de una vez y a curas pastillas red bulls me hacía falta aquí estás aquí estás Vamos a por ahí Ahí está No te vayas, no te vayas Hijo Uff, que cerca estuvo Es que así De uno a uno, muy cerca La llevamos de perder Pero Nos salió una buena victoria Llevamos todo Dame toda la munición que tenga este perro Vamos a ponerle este La mira por cuatro Mira por tres Esta la tiramos Y esta la tiramos Y ahí estamos Primera kill Muy bien, muy bien Necesito cargador mega ampliado Gracias Y un Red Bull Voy a ver si dejó algo tirado este por acá Aunque no creo Aquí ya dejó lo luteado Aquí si no había pasado Uy, a la próxima hago un reto de P90 Me apetece hacer un challenge De ganando solo con P90 Ahí está, gracias No Hoy no M416 Hoy no Hoy vamos con la Que a mi parecer no es tan buena arma Pero bueno Ya que cayó Y que no salió Pues vamos a ver Si nos sale un buen challenge Unos buenos retos Nosotros nos ponemos al 100 Y listo Vamos a ver Ah, zona cerca Estamos bastante cerca de la zona Vamos a ver que tal A ver, voy a usar esta porque esta me conviene más Está con la mira por cuatro No, 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 no Dámelo Gracias Eso no me sirve Esto Claro que sí me sirve Muchísimo me sirve Quedamos 27 Vamos a ver que tal Cuantas kills Logramos sacar Con unas Tres, cuatro Que saque Me conformo Por lo menos el de ahorita Si fue jugador Así que no fue un Un bot Uy, ahí hay gente Lo voy a ir a buscar Solo quiero la munición Y esto También el reto Es solo ganando con MK Pues este sí Me va a costar muchísimo Pero va a ser pesado Voy a por ellos Por acá está Ya lo escuché Ahí está uno Ahí está el otro Buena Tres kills Bien, bien, bien Este era jugador Porque reaccionó Pensé que iba a ser bot La verdad Pero era jugador Estamos Tres buenas kills Válidas La verdad Válidas A ver, a ver, a ver, a ver La zona la tenemos Bastante Bastante De cerca O sea que estoy dentro De la zona Pero es que el mapa No se fue hacia allá Sino que se vino hacia acá Esto puede cerrar O acá O acá Por si hay que correr rápido Uff Alguno lo mató La zona de juego Ahí vi de reojo Que decía Zona de juego Que han matado A ver si un bot Aunque yo creo que los bots No te marca Cuando te mata La zona, ¿no? De hecho creo que no Los marca A ver si un jugador Pero se va a ver Desconectado Pobre F por ese jugador Por favor Aquí hay gente Es que aquí está El drop Entonces Oquito con eso A ver Déjenme Que no se me ha disparado No se me habilitó esto Gracias Uff Ese franco Si La masacre Voy a ir a agarrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este botío Me quería matar No lo miro Uy no lo miro Y es que ya se está acercando Mucha gente Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Listo uno No sé si era el del franco Pero Esperamos que si Si haya sido Él Estaba pesado Allá va uno En carro ¿Por qué no puedo subir ahí? ¿Por qué no puedo subir ahí? Ahí está Gracias A ver Quedamos Cinco Es que tengo desconfianza De que en estas casas De que en estas casas Vaya a haber alguien Tengo la plena desconfianza De que ahí vaya a haber alguien Entonces voy a correr A las últimas Ahí viene el del carro Ahí está, por lo menos ya le bajé su carro Los dos nos estamos esperando, hijos Ahí está, buena kill, quedamos cuatro Creo que no dejé muy tocado ese casco por tres, voy a ir a por él Este era el del franco Uy, no toqué mucho también ese chaleco Está bien, está bien A ver, me voy a tomar esto, me voy a intentar poner al 100 Y a sácatelas Intentaré poner la adrenalina Estoy en zona A ver, allá están Ahí está el otro, ya lo vi Uno, dos ¿Y dónde está el otro? Estamos bien A ver, quedamos tres Uno va a estar campeando a morir Porque no lo he visto El otro está por esta dirección Y el otro va a estar por acá Ya lo vi No lo maté, hijo de su chingada madre No lo maté Uy, se echó al otro Me lo quería matar Está muy tocado, ya Vamos del tú a tú, papá Ahí está, buena victoria Qué buen challenge Ocho kills Buenísima Ganando solo con la M16A4 Buenísima Toma tu baile, papá Qué buen challenge Nos hemos echado el día de hoy Así que amigos Ya saben Si les gusta estos videos Dale un buen like al video Recuerda Suscríbete al canal Si todavía no lo has hecho Activa la campanita Para que YouTube siempre Atavice cuando subo Un nuevo video Y ya saben Voy a estar subiendo Más challenge De estos Aquí al canal Así que pues nada amigos Ya nos miraremos En un próximo challenge Hasta la próxima ¡Gracias!